Y de Marcela, Marcela y Marcela, de Manafanta, Verbena y Feria, y posiblemente la más antigua de la capital Conta de Acre. Huele a mollete, a pan del surri por la tarde y de la ponci por la mañana, a calentito de la carvela, el pan de Luis del motor y aceite de los peros, en Marcela calagua buena, baños árabes en la Fuente de la Caena. Y los palomas marceleros no son rateros, lo que son unos románticos. En serio, el cambio de palomas es un acto de amor. Desde cuando me dicen, maestro, ¿tú dónde eres? Yo soy de Marcela, Sevilla, Andalucía, entera, pero sobre todo soy ciudadano andaluz. Y lo digo a boca llena. ¡Para todo! ¡Para esto, lo cuyo antes! ...en la que nos encontramos. Y en relación al día de Andalucía, pues bueno, decir que para nosotros Andalucía es una necesidad y esa es nuestra respuesta, es la que nos conmueve. ¡Feliz día de Andalucía! ¡Gracias! ...los andaluces, porque se celebra que el voto mayoritariamente por una autonomía plena, dejando claro que nuestra historia, con un rico pasado, lleno de personajes insignes, han tenido siempre una misma forma de ser y de estar en el mundo. Y hace 42 años, el pueblo andaluz, con su voto, quiso tener autonomía plena para el desarrollo de su futuro. Nuestra bandera, con los colores verde y blanco que simbolizan la esperanza y la paz. ...tiene en su centro un escudo. Tiene en su centro un escudo, con un significativo texto. Andalucía por sí, para España y la humanidad. Y es también la bandera de quienes vienen a nuestra tierra y viven con nosotros. Este lema nos define en generosidad hacia los demás seres humanos. Hoy, en el Parlamento de Andalucía, se están entregando las medallas y los títulos de hijo predilecto de nuestra tierra. Hoy, en Marchena, nos hemos quedado huérfanos en nuestro día. Como marchenero y como andaluz, me causa verdadera vergüenza ver que nuestro ayuntamiento no está engalanado, ni puesta la bandera de Andalucía en su balcón. Somos el único pueblo de toda Andalucía que no celebra el Día de Todos los Andaluces oficialmente reconocido en nuestro estatuto de autonomía. Hoy es el día que debían estar entregándose en esta plaza y con el pueblo como testigo, el reconocimiento a todas aquellas personas, empresas y voluntarios que lucharon contra el COVID en primera línea, arriesgando sus vidas ante una amenaza desconocida que se llevó por delante a 19 marcheneros. Hoy es el día, aquí y a esta hora, en el que se reconocería la entrega, la valentía, la solidaridad, la esperanza, las ganas por salir adelante de todas esas personas que hicieron fáciles las primeras etapas de la epidemia. Una etapa que nunca olvidaremos por la angustia, el miedo y la desazón por lo que pudiera ocurrir en adelante. Hoy tenían que haber sido reconocidos la policía local, que siempre estuvo ahí, incluso cuando muchos de ellos también se contagiaron, aguantando la presión de quienes ya sabemos que, lejos de reconocer su labor, hizo comentarios nada positivos, como siempre, hacia nuestros servidores públicos. Hoy se quedan sin reconocimiento y galardón los sanitarios que vivieron lejos de sus familias para no contagiarlas, y llevando mandiles realizados con bolsas de basura y gorros realizados por mujeres solidarias y anónimas que se ofrecieron a elaborar en sus casas lo que les hiciera falta a estos sanitarios. Hoy también se quedan sin reconocimiento y sin galardón el cuerpo docente, los maestros y maestras, que dieron su muestra de profesionalidad y dieron una bofetada sin mano, pues mientras en el ayuntamiento el equipo de gobierno estuvo desaparecido, y algunos detrás de Mamparas, ellos, los maestros y maestras, cumplieron con su misión, incluso pasando frío por tener las ventanas abiertas, cuidando de los más pequeños y de nuestros jóvenes, sin una sola muestra de desaliento. ...que desinfectaron el pueblo con mochilas de 20 kilos y un bocadillo como premio. A Seagro y a los agricultores que pusieron sus tractores y su persona, a cambio de nada ni tan siquiera un mínimo reconocimiento. A la cooperativa San Isidro Labrador, aportando material sanitario. También se van a quedar sin su reconocimiento el personal sanitario de las dos residencias de mayores, por su implicación y dedicación hacia nuestros mayores que tan mal lo pasaron. A la Cruz Roja, con su colaboración e implicación con las personas vulnerables que además necesitaban ese calor humano. Al servicio de atención a domicilio y esa atención personalizada a las personas que más lo necesitaron y que con su sola presencia se iluminaba el día a pesar de todo. A Cáritas, por ese servicio a quienes pasaron necesidades, sirviéndoles con verdadero espíritu cristiano. Al comercio, a las farmacias, los camioneros y transportistas, y tantas y tantas personas que seguro me he olvidado y pido disculpas por ello. A todos ellos hoy les correspondía su galardón y reconocimiento. Ese es el espíritu andaluz, siempre solidario, siempre alegre ante las adversidades, siempre atento a quien necesita un abrazo y una sonrisa. Ese espíritu que reconocen quienes vienen de otros lugares y nos reconocen de verdad. Como veis, el equipo de gobierno municipal no ha querido reconocer a estas personas ni su valor, ni su entrega, ni su solidaridad. No lo ha querido hacer con un acto solemne en esta plaza y con el pueblo como testigo, entre otras razones porque la idea no era suya y por eso la quieren hacer en otra fecha y con otro nombre. El día era hoy y en esta plaza y con el pueblo de Marchena participando como nunca antes se había hecho. Pero no lo ha sido así por egoísmo pertidista. Hoy para ellos no es el día de Andalucía, hoy es el día, un día más de puente. Hoy, por desgracia en Marchena, hemos vuelto a aquel fatídico 4 de diciembre donde se le quitó la vida a Manuel Jesús García Caparrós, al que un tiro le quitó la vida y lo silenció para siempre. Aquí en Marchena se nos ha querido quitar la voluntad de un pueblo que quería reconocer a su gente por todo lo que hicieron, por todo lo que aportaron y no nos lo han permitido, nos han quitado la voz. Sin quererlo nosotros debemos y tenemos el derecho de reclamar como aquel día y gritar a los cuatro vientos, libertad, libertad, libertad. El pueblo hoy quería reconocer a sus héroes de carne y hueso, esa era la propuesta desde la oposición y ha sido silenciada. El pueblo andaluz está harto de no ser escuchado y de estar sometido. Es hora de levantarnos y no permitir más atropellos. En vosotros está hacerlo realidad. ¡Viva Andalucía! ¡Viva Andalucía!